Muy bien, y para poder detallar a fondo cuál es la medida dada a conocer hoy por el Ministro de Economía de la Nación, que recién escuchábamos, tenemos estas placas, para conocer un poquitito más al respecto. Dólar agro, cambio diferencial para la soja por el término de 45 días y de economías regionales por 5 meses. Muy bien, vamos a la siguiente de las placas. Tiene que ver también con el dólar agro, obviamente. Programa de protección a productores. Suspenden las ejecuciones fiscales y bancarias y, mientras dure la emergencia, las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado. Esa es una de las medidas mejor recibidas por el sector, sin lugar a dudas. Otra de las placas habla del programa de incremento exportador. Por tipo de cambio diferencial para la soja y sus derivados a 300 pesos, vigente entre el 8 de abril y 31 de mayo, y otra versión para las economías regionales hasta el 30 de agosto. Muy bien, y otra de las medidas tiene que ver con sanciones a los que no liquiden exportaciones. Régimen de sanciones sobre más de 3.700 millones de dólares de exportaciones sin cumplir. Una maniobra en la que incurrieron más de 100 empresas que ya tiene el plazo vencido para liquidar.